En el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por los efectos ocasionados por el paso del huracán ETA, así como en el marco de las inundaciones que ocasionó el evento hidrometeorológico IOTA posteriormente, la representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF en Costa Rica, entregó en calidad donación a través de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, kit de suministros agrícolas para ser distribuidos a un grupo de mujeres que pertenecen a la alianza de mujeres costarricenses que están ubicadas en Buenos Aires de Punta Arenas y que fueron afectadas por ambos eventos meteorológicos. Así, este grupo de mujeres recibió esta donación durante una pequeña actividad que se llevó a cabo y que por supuesto será del agradecimiento de muchas.